Recordar cosas lindas Pero le haces en un momento En la historia de la pareja Dice cuéntenme cómo se conocieron Son rindas Porque cada una tiene su encanto No hay ninguna mejor que otra En ninguna etapa de la vida tuvimos todo Y en ninguna etapa de la vida nos faltó todo Yo tengo que aceptar que hay cosas Que ya es grande Si estoy convencido que no tengo pensamientos negativos Y creo que todo es nutritivo y soy bien Bueno, le digo cuál es tu miedo Que me voy a morir, me desmayo, nadie me va a llorar ¿Qué pasó? Me hice la desmayada La ambulancia, lo bombe, la policía Y el de al lado si no te invitas a cenar Que te regale un libro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.